Bueno, nosotros estamos incentivando mucho la participación en la sociedad de Juan Lacaze. Esta capacitación, dirigida específicamente a primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, está fundamentalmente dirigida a eso. Tenemos muchos voluntarios que se están capacitando, pero queremos que esta formación llegue a toda la sociedad y contribuya a un mejor estado de salud, de predisposición a trabajar en comunidad. ¿Qué es lo que se transmite y qué es lo que se enseña en estas capacitaciones? Bueno, como decíamos, básicamente los primeros auxilios, la resucitación cardiopulmonar, el uso del desfibrilador externo automático, el DEA, y sobre todo la capacidad de toda la sociedad, de cualquiera de nosotros, en reaccionar frente a un accidente. ¿Esto se puede acercar a cualquier persona? Sí, básicamente sí, y esperamos que en el futuro podamos repetir esta experiencia. ¿Cómo fue aquí en Juan Lacaze, Sebastián, la convocatoria? ¿Muy buena, superó las expectativas? La contra superó las expectativas, se abrió para todo el público, ya que, como dice Eduardo, fue algo que se nos ocurrió con la base para devolver un poco también de la ayuda que tenemos de la gente de acá del pueblo, para sumar gente también, y la verdad que se sumó gente de acá a la vuelta. ¿Más de 70 personas? Más de 70 personas, hubo gente que se tuvo que quedar afuera, lamentablemente, por eso estamos buscando la vuelta para poder hacer algo más adelante, más completo, tal vez con algo en el agua o algo cuando el tiempo acompañe, porque esto se iba a hacer en enero y se tuvo que suspender por el brote de COVID. La parte sanitaria de ADE recomendó que no era conveniente hacerlo y está. Y se retomó y la verdad que sí, colmó demasiado las expectativas. Concretamente la base de ADE de Juan Lacaze, ¿cómo está funcionando actualmente? ¿Qué recursos tiene y cuál es un poco la operativa? La base de ADE de Juan Lacaze está funcionando más bien, ingresó gente nueva, tenemos la embarcación, muchos arreglos en la base, y económicamente ADE no está pasando por un buen momento, ADE toda, con las siete bases y la sede, ¿no? Porque nos manejamos mucho con donaciones, estuvo medio trancado el tema de Ancap por el combustible, y ahora se arregló, gracias a Dios, con las inspecciones, que eso también lleva mucho dinero. Entonces nosotros en la base también tenemos, y en el Facebook de la base tenemos un cartelito que dice DONE, que ahí pueden entrar con el código QR y hacer una donación, o si no, acercarse a la base que tenemos almanaque, a buen precio que hicimos con imágenes de acá de Juan Lacaze, y algunas maquetas también con la lancha. Eduardo, ¿nunca está de más? Bueno, un poco repasar cuál es la función de ADE, qué es lo que hace ADE, cuáles son las bases que tiene en el país. ADE se formó hace más de 66 años, con la idea de dar una respuesta a los incidentes o accidentes en el mar. Consta hoy de siete bases que tenemos en el departamento de Colonia, tenemos en Carmelo, en Colonia, en Juan Lacaze, también tenemos en la Barra de Santa Lucía, tenemos en Montevideo, en el puerto de Buseo, en Piriápolis y en Punta del Este. Cada una de esas bases tiene embarcaciones adecuadas para el entorno en el cual nos estamos manejando, y por supuesto, insisto, el objetivo es la salvaguarda de la vida en el mar. ¿Se brinda apoyo en este caso a la prefectura? Se brinda apoyo a la prefectura, dependemos obviamente de las autoridades navales, marítimas, y bueno, somos todos voluntarios, es importante destacarlo, voluntarios y honorarios. ADE en ningún caso cobra la asistencia que pueda brindar. ¿Los funcionarios son voluntarios de algún modo? ¿Participan de forma vocacional? Sí, somos todos voluntarios, somos todos honorarios, nadie tampoco cobra nada, o sea, los participantes tampoco reciben ninguna remuneración económica por su actividad y su presencia en las bases. ¿Cómo se solventan los gastos de insumos y demás? Bueno, básicamente tenemos algunas colaboraciones de empresas, tanto públicas como privadas, y fundamentalmente también la donación de la comunidad, que pueden acceder a donar bienes o dinero para colaborar con esto. ¿Siempre en todas las bases está abierta el ingreso, digamos, de nuevos voluntarios? Sí, y no solamente para tripulantes de los barcos, siempre hay mucho trabajo para hacer, tanto sea en mantenimiento, en administración, en servicios, siempre está abierta esa posibilidad, y se le brinda a todos aquellos que tengan interés en participar de las bases de ADE, se le brinda la capacitación necesaria para todas esas áreas. Gracias.